Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de Trabajar desde casa. Somos un canal que está asociado con Derrotada Crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas de ganar de otra vida en internet. La mayor página para el público que han sido referidos a ganar de otra vida en internet es Derrotada Crisis, sin duda. En mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mayor página, cómo trabajarla, cómo registrar, cómo activar nuestro cuenta y muchísimas cosas más. Os aconsejo que lo veáis. Y aquí en Derrotada Crisis, en afiliados, en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda. Podéis pinchar y ver cómo registrar nuestro cuenta, cómo empezar a poner un link, cómo trabajar en la web y muchísimos vídeos más. Os aconsejo que lo veáis, son muy cortos y muy buenos. Y aquí en Derrotada Crisis, todos los martes a las 8 o 10 horas españolas, tenemos conferencias con Sergio para poder derrotar crisis. Nos enseñará cómo empezar a ir, cómo trabajar en la web, cómo ganar dinero a través de internet y muchísimas cosas más. Os aconsejo que asistáis. Y si queréis ver y si no sabéis que cobra en vuestro país, me lo ponéis bajo el vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto. Y dicho esto, en el vídeo de hoy voy a pedir un pago de Clipsense, un nuevo pago. Clipsense, ha habido algunos cambios. Ya nos ptc. Han quitado lo de ver anuncios. Eso lo han quitado. Han puesto, ahora, solamente para ganar dinero, han puesto para hacer encuestas, hacer tareas, hacer ofertas, etcétera, etcétera. Con eso podemos ganar dinero. Han quitado los 8 niveles referidos. Es decir, han quitado la cuenta premium y los 8 niveles referidos. Y nos han puesto un nivel de referido que vamos a ganar. Ahora, vamos a moverle un poquito más para abajo, moverle para abajo y vamos a ganar el 20% de todo lo que genera, más 2 dólares, cuando ellos ganan 5 dólares, que no está nada mal. Cuando los referidos de primer nivel ganan 5 dólares y nosotros vamos a ganar 2 dólares. Para que veáis, ya no es que cuando se hagan premium ni mucho menos. Cuando ellos hagan 5 dólares, ustedes ganen 2. También el modo de pago en Quito es Paypal. Y han puesto Paisa, Payoneer, Pay2, Skrill y TangoCat. Este. Han puesto. También ya lo de cuando erais premium, podíais cobrar 6 dólares y cuando erais gratuitos a los 8 dólares, eso lo han quitado. Ya han puesto para todo el mundo que el mínimo de pago son 10 dólares. Y hay un concurso en el cual podemos ganar de 2 dólares hasta 50 dólares para los usuarios más activos en los que tienen multitud de premios. Para que lo veáis. Aquí hay mayores pagos, aquí hay mayor pago, aquí están muchísimos pagos, etcétera, etcétera. Para que lo veáis todo. Este pago lo voy a dejar debajo del vídeo. He dicho esto, vamos a ir a pedir el pago. Cuando me llegue, ¿qué haré? Lo enseñaré, lo uniré a este y lo subiré al YouTube. Hoy estamos a 5 de agosto del 2017 a la 1 menos cuarto hora de española de la tarde. Es de hace 45 horas de la tarde. Para que lo veáis. A ver cuánto tiempo me tarda. Bueno, vamos a ir a la cuenta que ya lo tengo aquí abierta para no perder tiempo. Simplemente aquí. Este es The Office. Aquí como estáis viendo, aquí están todas las encuestas que yo tengo para realizar, que exploraré. Aquí están las ofertas para ganar dinero, que son las mismas que había antiguamente. Las tareas. El programa de afiliado. Mi referido, etcétera, etcétera. Los banners. Aquí está el foro. Y aquí está más. Luego el click addon, que es la extensión esta para saber cuándo tenemos cosas. Por ejemplo, pinchamos aquí. Sabemos cuánto dinero tenemos, etcétera, etcétera. Yo voy a pedir 12,21 euros. Para que lo veáis. Le voy a pedir todo. 22 euros con 21 céntimos. Vamos a pedir. Dólares, perdón. Para que lo veáis. ¿Vale? Entonces vamos a ir. Ahora el mito vamos a darle a Cash Hold. Voy a darle. Una vez que le demos a Cash Hold. Aquí voy a pedirle otra vez de paisa. Voy a pedir aquí el email. Puesto. Aquí pongo la cantidad. Y aquí le doy a Submit. Una vez que le doy a Submit, pues ya. El mínimo de monto es de 10 dólares. Pero conmigo tengo 21,21. 22,21 no pasa nada. Me van a cobrar 94 céntimos y me van a llegar 21,27 para que lo veáis. Entonces le vamos a dar a Submit. Una vez que le doy a Submit, aquí me pone que vale. Y le doy a aceptar. Una vez que le doy a aceptar, aquí simplemente me dice que está pendiente de pago. Y una vez que me llegue, pues ya. Si yo quisiera cancelarlo, pues le daría aquí. Bueno, dicho esto, yo espero que hayáis visto cómo hacerlo. Si no sabéis cómo cambiar el procesador, podéis ver mi vídeo que lo tengo a subir al YouTube. O simplemente lo voy a dejar al final del vídeo para que lo veáis también. Pues lo he dicho esto, cuando me llegue el pago lo uniré y lo subir al YouTube. Bueno, amigos. Bueno, ya estamos otra vez por aquí para demostrar que esta página sigue pagando. Esta gran página, que es Clicción, que haya habido algún cambio. Que lo explico en el vídeo. El día 5 de agosto del 2017, pedí un pago de 22 con algo. Lo pedí y me llegó el día 14, me parece que fue ayer, 14 de agosto, es cuando me llegó el pago. Se ha retrasado un poquito, pero para demostrar que esta página sigue pagando. Y es muy fiable. Lo voy a meter primero en mi correo. Os voy a enseñar dónde me mandaron el correo, como que ya me estaban mandando el dinero. Si no, me cuenta de Paisa, ya que Paypal lo quitaron de Clicense, entonces lo estoy cobrando por Paisa. Para que lo veáis. Entonces vamos a entrar y os lo voy a demostrar. Vamos a entrar en el correo. Vamos a ir aquí a Notificaciones. Y aquí como estáis viendo Paisa recibe tal. Vamos a entrar en Paisa. Y como estáis viendo aquí, Paisa, todo Clicense, el día 14. Me pagaron de agosto del 2017 a las 6.42 de la tarde. Montos 22,21 dólares. Para que veáis que esta página sigue pagando. Es muy fiable. Ahora nos vamos a meter en mi cuenta de Paisa y vamos a ver que me ha llegado el pago. Para demostrar que esta página sigue pagando y que podéis confiar en ella. Para que se registre debajo del vídeo voy a dar el link del post de Clicense para que les eche un vistazo. Como el link de derrotada a Clicense afiliado para que también se podáis registrar. Y podéis coger todas las ventajas que tiene la web para que lo pegáis. Entonces vamos a entrar en la cuenta de Paisa. Vamos a entrar. Y como estáis viendo aquí, desde la transacción tal. La fecha es el 14 de agosto del 2017 a las 6.42 de la tarde. El número de referencia tal. Tarifa nos han quitado 0,94 dólares. Tipo de transacción, transferencia recibida. De Clicense. Gracias por participar en nuestro programa. Disfruta de tu recompensa. Reembolso por favor. Para que lo veáis. Estado actual completado. El importe. Pedí 22,21 dólares. Y me ha llegado en total 21,27 dólares. Tipo de compra, servicio. Y detalle de envío no proporcionado. Para que veáis que esta página es muy fiable. Y sigue pagando. Para que no tengáis ninguna duda. Para que lo veáis. Y esta es mi cuenta de Paisa. Para que no tengáis ninguna duda. Que la página sigue pagando. Bueno. Dicho esto. Yo creo que ha quedado muy claro el vídeo que yo os quería enseñar. Os voy a poner el vídeo de cómo pedirle el pago. También os voy a... Detrás vendrá esto de enseñando el pago. Y después. Pues ya. Podéis ponerme todos los comentarios. Que queráis debajo del vídeo. Me podéis preguntar lo que queráis. Que os contactaré con muchísimo gusto. Y dicho esto. Como digo en todos los vídeos. Si no estáis inscrito en mi canal. Se puede suscribir. Para hacer con nosotros los vídeos. Y le puedes dar el video que está para arriba. No os cuesta nada más. Es un favor un montón de grande. Eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Adiós. 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 Adiós.